este local de aquí este lugar es enorme aquí no se puede apreciar ¿Qué tal? Andy, ¿y tú? Ricky déjame ir para allá saludado a la gente que tiempo no hay te digo que esto parece una iglesia por fuera no, nadie se para ¿Qué te parece? ¡Vamos para el tercero!